Esto es solo comienzo Para que el primero sea el primero y lo único es necesario un segundo Por eso después de mi turno vuelvo al burro Nuevos tiempos, nuevos trucos, todo el mundo Prepara los folios y el boli para el nuevo curso No hay alumnos, aunque algunos cuando actúo Me copian y estudian lo que hago, pues me creen su gurú Inseguros, inmaduros, a los adultos Yo busco la de puros, busco trucos con orgullo Sigue el curso y continúo apretando el puño Si a veces flaqueo, creme menos falda de puertas Es que aunque tengo los conceptos, quise hacerlos Hay días en que no sale nada, pues nada, pues se vuelve a intentar Esta es la manera en que el rap se carga, recuerda Caca, 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 comienza a sonar de nuevo Ya todo es más serio Hacerlo bien con el segundo le vea Ahora si el proyecto le das al play y empiezo de nuevo Son nuevos temas, nueva mierda, más ideas Ten mil nuevas letras y fómete la cabeza Oye bien lo que llega y compáralo con el resto Esto es solo comienzo Esto es solo comienzo Más de 30 temas grabados por año Y solo he empezado, vengo a hacerme con todo el mercado Rap de desgaste sonando en todos lados, todo el rato El nivel sube y yo me salto otro paso No podéis controlarlo, intentar aceptarlo Cuando hagáis mi trabajo, desearéis que siga rimando Si ya más como lo hago, lo clavo porque me machaco Ponerme delante de un micro y de la isla que armos, hip o para adultos Estoy aprendiendo a palurdos Después de mi turno, llego en volumen un segundo Seguro pillaré a muchos dormidos en sus trumpos Viven de frutos, caduco, yo traigo el rap de futuro seguro Tengo mis ojos en ti, funciono así Y ahora el mix de 2000 es pa' mi La referencia es solito, ya sabéis algo de mi Pero nos queda un buen trecho Esto es solo comienzo Esto es solo comienzo Esto es solo comienzo Es el Choyín ¿Qué va a ser universal? Es el Choyín Esconde el culo Pues sí Sabes cómo funciona Tu cuenta es un dos turbios Es el Choyín WFN 69 Estudio Diggy Paco Como me gusta el rap Todo pregunto el paso con zapatos Esta es mi fiesta Y aquí se entra como yo quiera Estamos Y DJ está en los platos Suena rap Retumba a los bajos Paco por lo más alto Comienzo al espectáculo Bienvenido al reinado de los pantacas Sanchos al misterioso mundo del rap Los tags, el pateo, el scratch Las jumps y los cascos Estoy enganchado Como Redman Demasiado tarde para el plan B Ya hemos llegado Sube los grados Desde el escenario Tengo el mando cuando hago Los veo saltando Aprendí a aceptarlo Hago hip hop legendario Dentro de 100 años Habrán remesas de mis álbums Mi TV no sale de tu aparato Amas como lo hago Podía haber sido un buen chico Pero ya no Ya no hay solución Todo ha empezado ¿Pensaste acaso que había acabado? Que estaría parado un par de años Abajo, otro paso Es otro trabajo ¿No has pensado en dejarme callado? En verme tirado haciendo el vago Hace nuevo la armo con mis soldados Prepárate porque esta vez voy a por todo En esta guerra no hay bajas Hay bajos No hay bombas Hay bombos Si me hablas de fuscas Es que eres tonto Te pones hasta el culo de porros Perfecto Pues yo no Buen rollo Ya sabes como monto el pollo Volumen 2 suena en tu lodo Dejando a los mocosos locos Hago mis negocios Mozo Mola Mazo Y hazte con mis rollos Logro todo lo que adoro Echándole morro Oh, oh, ah, no soy yo Bien, dejadme solo Me arremeto el jersey hasta el codo Y suelto mi rollo Fanfarro No, chulo mogollón Desde Torrejón Suelto mi rap vacilón Con información Mírame, ¿no? No Voy de profesor No señor Ni siquiera pretendo que pienses que tengo razón Solo expongo mi visión Con mi hip hop Volumen 2 Antes podrías escapar de Pero ahora no ¿Pensaste acaso que había acabado, eh? Que estaría parado un par de años Dime Abazote o pases otro trabajo No, 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 no Suena en tu lodo ¿Has pensado en dejarme callado? Vallo No Me he tirado haciendo el pago Dime De nuevo la armo con mis soldados No, no, no Demárate porque esta vez voy a por todo Soy feliz cuando me salen las cosas Con mi estilo guardo el fondo y la forma Es mi hora, es mi fiesta y son mis normas Es mi curro, es ser maestro de ceremonias ¿Qué quieres cerrarme la boca? ¡Adiota! Orgullo y paciencia me sobran Algunos me odian Pero es porque aún no entienden mi obra Aunque haré historias Me sé lo que hacer de memoria Guardar la ropa Pero no lo intentéis Nunca me pillaréis en bolas ¿Quieres mi corona? Ponte a la cola A mi técnica sombra Y me encuentro en plena forma Si equivocas, te equivocas De persona No permito tolays en mi zona No me molan Pero soy de brocas Toma Olvida tus obras En mis tropas Hoy se habla de victorias No existe la idea de derrota No lo notas Mis enemigos sufren depresiones gordas No pueden acabar con mis sordas En nuestra hora No pueden acabar con mis sordas Es nuestra hora No pueden acabar con mis sordas En nuestra hora No pueden acabar con mis sordas En nuestra hora Mira No pueden acabar con mis sordas Cómo me gusta el rap ¿Pensaste acaso que había acabado? ¿Eh? ¿Que estaría parado un par de años? Un abrazo de opasos, otro trabajo Un volumen dos, suena en tu loco ¿Has pensado en dejarme callado? ¿Me he tirado haciendo el vago? Te muevo la arma con mis soldados Te la canté porque esta vez voy a por todo VWFL Y el negro es caja grande Dime Mira, apago el track GUNES DE MENES DE EH No soy especial Nunca me he creído de excepcional Aunque no sigas Lo que hago, mi trabajo Ya podéis olvidar vuestras dietas Como Erika Badu Mi comida no se come, se piensa Mi derecha siempre sabe lo que hace mi izquierda Soy capaz de hacer actos Soy capaz de afrontar consecuencias Tengo un micro y sé que representa No puedo tener la cara de suertar palabras Que no digan nada en mis temas No, olvida esa mierda de que esta mierda está hueca Yo me lleno mi flow con sus letras No me entrando escribo, no es para quejarme Yo no hago ese rap fácil de hacer frases Que te abrasen con problemas sociales Hago rap responsable Y el día que no tenga na' pa' contarte Será un buen día para retirarme Mi mente sigue estando firme Mi culo sigue estando firme Mi boca dice lo que me sale de las narices Dime, ¿es que estoy aquí por los business? Yo soy un tipo normal No soy ningún a estar, oídme Se trata de alcanzar unos fines Mis medios me sirven En vez de mi díceps uso mi psique y me sigue Esto del rap es muy simple Solo hace falta estilo Sentirlo y saber lo que dices Esta es, aquí está Una más pa' poner a cada uno en su lugar Esta es, aquí está No hay más música comercial Esta es, aquí está Una más pa' poner a cada uno en su lugar Esta es, aquí está No hay más música comercial Siempre buscando algo nuevo Metiendo el dedo donde puedo Me muevo, me muevo Veo como observan lo que estoy haciendo Dadle un momento que os lo enseño yo a mis éxitos Los he ganado con mis méritos Caray, podéis comprobar mi style Si buscas crédito tendrás que enseñarnos que eres auténtico Lo siento, yo solo utilizo mis instrumentos Y aquí estoy ocupando puestos de privilegio Y esta es mi forma de ser No os compliquéis porque no hay nada que hacer Mi meta es seguir con mis cánones Esperad No buscas el fondo porque no hay más Si bien, si hablas de negros Da igual, ¿qué más te da? Mira hacia atrás Es mi rap Sin avisar Nada de pensar La mejor defensa es atacar Y ese es mi plan Actuar ya Enseñar ya Que mi tanda Más A paz Genial Mirad que bonito Ahora bien recordad Que amigos buenos hay poquitos Sigue diciendo que estos de críos Vengos ven aquí a hablar conmigo Yo siempre he sabido bien lo que he dicho Esta es Aquí está Una más Para poner a cada uno en su lugar Esta es Aquí está No hay más Música comercial Esta es Aquí está Una más Para poner a cada uno en su lugar Esta es Aquí está No hay más Música comercial Me caches los menges No me vengas con la mierda de siempre No me llores que ya somos mayores Me caches los menges No me vengas con la mierda de siempre Si te pegan y te dejas no te quejes Me caches los menges No me vengas con la mierda de siempre No me llores que ya somos mayores Me caches los menges No me vengas con la mierda de siempre No me llores que ya somos mayores No me vengas con la mierda de siempre No me vengas con la mierda de siempre Yo no conozco el hueco, dame tu luna Eh, Paco, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué no? ¿Vamos o qué? Venga Bueno, macho, vamos, Pati ¿Qué me acaba de pasar? Estoy en casa y me llama el Concejal de Medio Ambiente del excelentísimo Ayuntamiento de Nortombia, ¿no todos, tío? ¿Me llamas? ¿Me llamas? ¿Me llamas? ¿Me llamas? No, porque como están pintando todo de blanco y tal me han llamado y me han dicho ¿Sabemos que tú eres el choyín? Digo, ya, yo también No, ya más que pintarse las paredes y tal No, no sé Sí, sí, porque hemos visto firmas tuyas Pero bueno, he podido ver si para donde ponga mi nombre pero de ahí a que me hayas visto a mí pintando, ¿no? Ya, 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 pero aunque sepas que hay gente que está yendo a la cárcel por eso y que no se le da... Nah, lo que te digo, lo que quieren es meter queda la peña y ya está, ¿sabes? Al final he terminado dándole la reta buena porque están limpiando realmente las paredes y me han dejado algo bonito y tal ¿Qué va? No me voy a dar de vidilla que llegamos también Llevan los platos y torneos, ¿no? Por supuesto ¿En la computa? Sí, pero va, va a llegar tarde No importa, vamos a ver el escenario En 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 el escenario ¿Qué pasó? En el escenario 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 Así es muy fácil rimar, tú verás, pero yo prefiero que me entiendan, papán. Hola, hola, estamos aquí con el Chojin en la 288.5 de la WFN. ¿Qué hay Chojin? ¿Qué estamos? Venga Chojin, tenemos unas preguntitas para ti. ¿Qué pasa? Venga, que me han dicho que os estáis borrando, ¿no? Sí, pues yo, me he casado, me he divorciado, he tenido 150 hijos y un palacaño con Fusca. No, ¿sabes? La peña es que habla mucho, ¿sabes? Yo supongo que es que se aburren o algo, pero los rappers no somos más que eso, no somos más que rappers. Y los que quieren vernos como algo más se equivocan. Y se equivocan más todavía los que se creen que son más o menos los que van de estrellas, ¿sabes? Yo no soy humilde, yo soy un chulo. Sé que lo que hago no lo apuesto en cualquiera, pero hay mogollón de cosas que no se hacen ni la peña que sabe, ¿sabes? Yo qué sé, yo lo que digo es que la peña habla mucho, ¿sabes? Yo no me he alterado. He visto cosas ilegales, he hecho cosas ilegales, y que probablemente que las vuelva a ver y que las vuelva a hacer. Yo no hago daño a nadie, si no me lo hizo antes, pero soy vengativo, como Ángela Chani. Mis bandidos se parten las calles, por eso siempre sé quién eres y de dónde sales. No me hables de contactos ni mafias que sabes que no existen, ¿vale? Porque es que no engañas a nadie, suena lamentable. Dale un besito a mi anillo y te hago a mi padre, muestro un respeto a lo que represento porque traigo arte. ¿Vienes a falsearme? Dudo que pueda siquiera acercarte. Soy un superclase, nunca me verás sobrarme, tengo peña suficiente, vas a ver que siempre he podido donde quiera tranqui. Pero nunca hablar aquí, así que nunca te fíes cuando te digan que fue hecho genial que armó el lío. No hay destino, hoy siempre tranquilo, con quien me he liado, ¿sabes? ¿Cómo puede ser? No me metáis en líos a tu trabajo, que yo haré el mío. No me entero, voy siempre tranquilo. No hay destino, voy siempre tranquilo, con quien me he pegado esta vez. ¿Cómo puede ser? No me metáis en líos a tu trabajo, que yo haré el mío. Siempre, siempre tranquilo. No te fíes de mí, no confíes en mí, no sabes nada de mí, yo no me fío de ti. Tengo a los míos aquí, conozco el serengeti, sé dónde tengo que ir, sé con quién tengo que ir. Me muevo con mi mic, te dejo con mi sprint, me ven a por mí, mic mic. No me pillas, ping, ping, en plena fiebre dos mil. Choyín, por fin pone fin a las chorradas que oís, haré que os acordéis de mí. ¿Qué dices de mis ojos? Pardo, ¿por qué no me escuchas cuando? No somos los malos, somos un resultado. Hemos crecido en tu barrio y nos hiciste sentirnos extraños, por eso amo a mis equis y a los. He oído decir de mí que si patatín, que si patatán, que si me porto así o si me porto hasta vaya. No me sorprendo con nada, los que saben de mí, saben que uso mi mic para hablar. Si digo mu aquí, digo mu allá, y me da igual que te pique lo que hablo, si hay algo claro es que no me pienso callar. Las cosas te digo a tu espalda, las digo también a tu cara. No te debo nada, que voy de a pocazas, que me altero por nada, creo que te has confundido. Yo no soy de ese tipo, me explico bien clarito, ni me cabreo ni me explico, básicamente. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo te digo lo que sé, no es mi estilo, voy siempre tranquilo. Con quien me he liado esta vez, como puede ser, no me metas en líos. A tu trabajo, que yo haré el mío, yo me altero, voy siempre tranquilo. No es mi estilo, voy siempre tranquilo. Con quien me he pegado esta vez, como puede ser, no me metas en líos. A tu trabajo, que yo haré el mío, ahí siempre tranquilo. No es mi estilo, voy siempre tranquilo. Con quien me he liado esta vez, como puede ser, no me metas en líos. A tu trabajo, que yo haré el mío, y yo voy siempre tranquilo. No es mi estilo, voy siempre tranquilo. Con quien me he liado esta vez, como puede ser, no me metas en líos. Con quien me he liado esta vez, como puede ser, no me metas en líos. Hay más boys y más rappers, hacen más conciertos, cosas que son más grandes. Estamos más en serio en todos lados, en los medios y todo el rollo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Estamos de suerte o qué? Sí, por una parte sí. Mola que la movilidad crezca, sabes. Que no sé, todas las cosas por lo que nos merecemos. Pero el problema es que cuando empiezan a verse dinero, también empiezan a aparecer los cuervos. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Porque es que ahora ya, un disco no es un disco, sabes. Para las compañías es un producto, y una maqueta es un proyecto. Y eso no es así, sabes. Esto se está convirtiendo en un negocio y tenemos que espabilarnos. Y sacar la pasta a nosotros antes de que Peña, sabes, que no le importamos una vida. En realidad nos explote y se aproveche de nuestro curro y todo el rollo, sabes. Tenemos que hacer que el nivel fuera. Muy bien, muy hecho. Y entonces, venga, ¿algo más que yo digo? Que escuchéis mi LP todo. Venga, muchas gracias, Choy. Aquí voy. Bienvenido a Cabo Verde, playas de cine, hermosas mujeres. El mundo del rap tiene un montón de placeres, hoteles, jacuzzis, mercedes. Y tú te lo crees, mírame, dime qué ves, si quieres lujo, vete. Tanto dinero dicen que se mueve, ¿dónde se mete? Llevo años detrás de unos técnis, muriéndome de frío en la parada del bus. Para volver a querer y mirar esto del rap, habrán superestars. No sé, los rappers de a pie, seguimos siendo pobres, haciendo trapis pa' acabar el mes. Está chungo vivir del caché, sé lo que tengo que hacer. ¿Qué? ¿Buscas pelas rápidas? Hazte bacala, que aquí las fórmulas mágicas esas no valen nada. De pasito, de pasito, que la prisa mata. En las monedas que vemos hay que hay más cruces que caras. Hay más cruces que caras. Mientras unos tocan las putas cuerdas de la economía, otros sufren las consecuencias. Yo voy por secuencias, marcando mis tasas, que me enriquezcan de sabiduría y que no de materia. Así conseguir pequeños sueños o grandes momentos. No ser manejado por intentos de cacerías que se ensanchan con una líquidez cerrada. Pueblo como hadas fumadas. No hay sitio donde no puedas conseguir la pasta. Cásate el estilo que quieras, tu capital será nulo. Con una rentabilidad de cero, porque a muchos se suben los precios, pero os baja la calidad. Mi esquema crea y proprea y los talegos en tu miedo se recrean. Y así ente que llevo los pavos. Pues gano como un trapo y con cualquier hermano. A las alturas el hip hop son contratos, factura, no una cultura. Es gente de fuera removiendo en la basura. Y las camisas remitidas no se rinden nunca. Buscan dinero sacando chapuzas. ¿Crees que tus tretas me asustan? ¿Crees que me engañas con esas argucias? Sé exactamente cuál es mi postura. Es que mi mierda huela mucho más fuerte que la suya. Pasé todos los días por la misma calle. Sin coche, con coche, contrario a cualquier reproche. Me veré en Cabo Verde, manejando talpos. Ensayando en notas, es TDTJ. De playa con sojín, sí, mojando las bocas. Con dinero, sin dinero, hago siempre lo que quiero. Con dinero, sin dinero, hago siempre lo que quiero. ¡Vamos! 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 ¿Por qué esperar? ¡Tú vas a estar a durar! ¿Dónde están mis afros? ¿Dónde están mis soldados? ¿Dónde está tu escándalo? ¿Dónde está la peña de mi barrio? ¿Dónde están mis afros? ¿Dónde están mis soldados? ¿Dónde está tu escándalo? ¿Dónde está la peña de mi barrio? Cada vez que arranco la energía del escenario Estoy explotando con mis recursos al máximo Estas manos en alto, que mis pies se mueven rápido ¿Estáis preparados? ¿Dónde está la peña de mi barrio? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se pegan por ver más de cerca ¿Cómo lo montamos? Observa los pasos que damos Ya estás concentrado Cada vez que son mis soldados Los que te cogen el mando Hay quien se flipa y opina que esto es solo rap Aún no han llegado Disparece de que hay mucho más Ya crecerán y verán todo lo que hay detrás Si somos miles y siguen Por algo será Nunca verás a mis tropas Mirando hacia atrás Así que deja de molestar Porque no haces nada Porque mi incordia, inventan cosas Si ni me conocen ni saben lo que puedo hacer ¿Dónde están mis afros? Aquí están ¿Dónde están mis soldados? ¿Dónde está todo ese escándalo? ¿Dónde está la peña de mi barrio? ¿Dónde están mis afros? ¿Dónde están mis soldados? ¿Dónde está todo ese escándalo? ¿Dónde está la peña de mi barrio? Es tan fácil crearse enemigos Y tan difícil conservar tus amigos Estoy absurdo y buscándose líos Si vienen solos, ¿pa' qué perseguirlos? Mi filosofía es cuidar bien de los míos De lo que hago cuando ritmo Cáptalo positivo Sácalo algún sentido a cuando fluyo con el ritmo No tengo problemas contigo Tú no busques problemas conmigo Algo constructivo Mira al ritmo, en el micro Al ritmo y animo A mis soldados a que estén listos Tengo los falsos, actitud y bull Ahora conmigo Relájense, Cristus No te calles, no te achanten No te pares Me pa'lante Es mi clase El ruido que hace Ahora quiero que te gustan Pero revienten esto ¿Dónde están mis afros? ¿Dónde están mis soldados? ¿Dónde está todo ese escándalo? ¿Dónde está la peña de mi barrio? ¿Dónde están mis afros? ¿Dónde están mis soldados? ¿Dónde está todo ese escándalo? ¿Dónde está la peña de mi barrio? Cuando una vida termina Acabarán con matar a Mumia Un millón de vidas se activan pidiendo justicia Como dice un saludo a la policía Mierda, mierda, quiero que giran Mi conciencia está limpia Siempre cuide bien de mi familia Que la gente diga misa Tu España es racista Mira, recuerda elegido en Almería Que vengan más moros Veremos la que se lía Mis soldados con sus brazos Van de lado a lado Con sus manos van de lado a lado Se han ganado el respeto del Chojin Como Marlon Brando Te apoyas a aquel que te apoya Todo va robando Lo que escribo me hace especial Como poniendo al Cloud inmortal Mi cabeza siempre está en mi lugar Y la vuestra, ¿eh? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, la verdad es verdad ¿Dónde están mis afros? ¿Dónde están mis soldados? ¿Dónde están los escándalos? ¿Dónde está la peña de mi barrio? ¿Dónde están mis afros? ¿Dónde están mis soldados? ¿Dónde están los escándalos? ¿Dónde está la peña de mi barrio? ¿Dónde está? Ahí está Rubia Ahora producciones Somos dos o dos, no disimules ping-pines Sé que te molestes, estás loquito por mí Tengo más bonitas conexiones, uno choc Solo nosotros te damos ritmos así En el cariño todos se dicen lo mismo Hemos sido capaces de armar tanto ruido Míralo, tanto eso solo es cuestión de estilo Uno choc, son tus dos favoritos Con el, con el, uno, 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 uno Recuerdas a que yo te son, nuevos tiempos Aquí, aquí vamos, especial dedicación La peña en el concierto de alcorcón Somos nosotros, nuestros coño Volveremos a Sevilla y a la tierra prometida Canarias, en cuanto no sea posible choje en mi mar Los chulos se mueven cuando yo rimo Con molas de ritmo y a mí lo mismo Mientras algarito yo tengo el micro El gran espectáculo está servido No intento que intentes quedarte con todo a la fe Sabes muy bien que también sé lo que he de hacer Como nosotros los mozos que ponen la piel El nivel sube pues bien yo me subo con el Conexión chojín cachote No ves, en el serengeti somos dos liones Conexión chojín cachote No me encapas de hacer las peras ya que estoy más cerca Conexión chojín cachote No ves, en el serengeti somos dos liones Conexión chojín cachote Respirate, respirate Agarro un micro, un micro y me expiro, tiro, respiro, piro y me tiro Lo mismo, mismo que aún sigo, sigo con rimo, rimo, diez minutillos Tillo, seguidos, gritos, seguidos, gritos, clavados en el rimo, rimo, tesillo Siguido, minó, minuto, estilo, tilo, con rima de doble, filo, filo, sin respiro Espiros, tiros, ni truquillos, tillo, de cortes, entre sí, hijo, sin moverme Del sitio, sin que me recline y saco mi último aire, sí Aquí en nuestra esquina todos nos miran Mira la rima de oírla, tu Dixman está sin pilas Mira mi plan con mi niggis, mi familia, un libro Confirmar mi rima en la lista de arriba, oírte y brillando rimo Escribo, tío, yo jamás esquivo normal Lo que la armara es nuestro radar, sí, 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 sí No para darte, no para darte, no para darte, no para darte Aparte, aparte, si me quiere que alejarte, desnance Despues con mis artes, que se alarguen, que se estandeen, que se banque Con mi planta, con mi planta, con mis partes, con mis saltes, que, 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 que Ni un paso adelante, mi estilo se sanzale, dos que se sanzale Siguiendo con lo mismo, vale, vale, siempre con un rimo y más detalles Así que cuando entres en tu gaito, no me vengas de chat y tan solo Pérate la boca y bájate los panties Conexión Cho Chin, Cacho Pebe No ves, en el serengeti somos los leones Conexión Cho Chin, Cacho Pebe No te me escapas, que haces las veras de que te es más cerca Conexión Cho Chin, Cacho Pebe No ves, en el serengeti somos los leones Conexión Cho Chin, Cacho Pebe 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Malo, 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 calla Y estábamos esperando Mía, mía, mía Malo, 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 malo Ten cuidado con los raps Mía, mía, mía Ha llegado los técnicos a comerse el mundo Esta vez el protagonista es el DJ Va con el tracazo y en los que representan a los pirados DJ Nada de ceder, ni de cedex, sin rayos láser Un growth father, unos maxis, un dj, un rapper y unas bases en texten Conoce al dj y el loco del culo a ese que va detrás del rapper El que salta los bafios con frases que hablan con escaches Más que importante en el arte de darle caña a las jumps El que con los techs se pone a hacer Pequeño homenaje al dj El MC da la cara, pero el dj nos cubre las espaldas Paco Dime Has terminado, eh? Que va, que va Sigue rascando Ahí, vamos, vamos, estamos esperando Vamos 69 Estudios DJ Ladies and gentlemen Two time tables in Que va, que va, que va, que va, que va Manos, 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 muy malos, malos, malos como el diablo ¡Suscríbete al canal! 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 Tu cuerpo se hará mierda, así que atrás no mires Super villano sin dibujo en tus tebeos En formación geo, sigue el conejo como Neo Que yo vengo montao en mi caballo Con el funk, traje el caos, vais a verlo este mismo año Venger, acá, Trendy Piano De mi mundo no he hecho nada de menos Por eso vine a veros, con estos cuatro negros De alma y culo inquieto, bombardeando vuestra crítica Con mucho ritmo y acierto, traigo el fuego El terror, el miedo, muerte a supergiros Terminator, master del universo, como es Geleson Mira en el prospecto, mi flow produce síntomas de pánico Consultelo a su farmacéutico Paso los desérticos El remedio médico El miedo con mi ejército El miedo sobre el cielo Son los cinco mosqueteros, un color en negro Desértico, monstruos auténticos En su terreno, no busques huellas porque no piso suelo Vuelo, la física no acepta mi cuerpo Huele el fuego a donde lejos, coge quien cae el cielo Tus reglas son mierda, recuerda que hago lo que quieras Prodocor, las palabras por la mí Y aún así, queda que te cae porque me sobras ti Desde que era un gri, mi afro despeinado Era ya lo más temido en la galaxia La cru, más luda es mi cru, poder es vudú Cuando comienza la luz, tú, otra madrú Magia negra, la madre tierra está en nuestras venas Oye sirena, son las bases de nuestros temas Caos problemas, mi madre entiende a los planetas La mierda más densa empieza cuando entra mi peña Tengo como arma nuclear arquitectónica A los negros de este mundo no les hace falta pólvora Solo cólera, mis tetas son dos proyectiles Asesinas automáticas de nazis o sinines No me verás, pues puedo hacerme invisible Si intentas vencerme te resultará imposible Todas las energías concentradas en mi cuerpo están Si buscas mi punto débil no lo encontrarás Negra de arriba abajo como Dark Vader Uso el lado reverso contra cualquiera Path Hader Que quien soy yo, dedúcelo cuando mi nombre te cifres ¿Qué me dices? Ahora escúcheme bien, seres de este planeta Ataquemos por aire, por mar o por tierra Desérticos, migas, alarma, alerta La sed de venganza nuestra mente despierta Por Asia, América, Central, Europa Los cinco juntos atacamos como tropas África se muere, cabreados estamos sus nenes Así que a ver quién es el chulo que ahora mismo nos detiene Cojones, negratas, desplacen las fronteras Desérticos, migas, invadiendo la galaxia entera A ver si te enteras Llegan, llegan, pasan los desérticos Llegan, 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 no hay remedio médico Llegan, 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 cuidado con mi ejército Llegan, 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 monstros auténticos Llegan, 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 pasan los desérticos Llegan, 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 no hay remedio médico Llegan, 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 cuidado con mi ejército Llegan, 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 monstros auténticos Ciencia ficción real, no hay cosa igual Skynet, tú que vas a ser sin negociar Metraser de un láser No hay antifa, no hay antifa Pelo, tu bala irá al suelo Créelo, duelo, podrías acabar como un presuelo Crep, no un simple chef Sin F, non KF, KF INA Detectando a kilómetros minas Tuyas, Judas, no soy ex más tres al cubo Simplemente ahí estoy Tú bajas, yo subo No hubo tubo que penetrar en este culo Tu papi chulo, yo el padre más chulo Mulo, pienso acabar de la mejor manera Arroz con ternera o con piscis No en apocalipsis Sé que el mundo está en crisis Con tantos playboys y misis Patas de gallo, lo sé y hallo No todo es tan bonito como en mayo Humano fallo Entre máquinas y hombres me hallo Soy Skynet, yo un respeto en la calle Que la tierra se pague, que la atmósfera al aire Chacaní respirables Que la tierra se se caiga, que los aires se marchen Que los aires se largan, que los valientes aparte Que el deporte nos vengan Que el cabrón sería, que gobierne la histeria Que se cubra de mierda, que el planeta a la tierra Que el demonio te acecha, que suena tormenta Te tiene las piernas Mira quiénes son, mira quiénes son, mira quiénes son Mundo que es el icono, año 2000 Y el capo crisis, fin del mundo que es sí Misión, exterminación Misión, viquilación Objetivo, destruido Comandante lo tenemos encima Sí, 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 que la saca Chocoroco, continúa la trama Esto nos acaba hasta que acabemos con la raza humana Que el sol y la luna por bien que no salgan Y juegue con el universo como una canica entre mis garras Garras, garras, garras Dice La venganza Ganza Llega, llega Pasan los descenarios Re-Remedio Medicón Vida con mi ejército Boys, Dos Auténticos Paso los deshenticos Re-Remedio Medicón Vida con mi ejército Boys, Dos Auténticos Esto no es el final No esperarás mucho, es otro cartucho Después del volumen, segundo Sigue mi turno, sigue mi curro El mundo, no hay gran lujo de observar Dos mil recursos, el próximo curso Fijo para adultos, no termino en absoluto Le quedan más trucos al brujo, no seas absurdo Capullo, juro que es justo que alguno Se quede desnudo, no saben ni poner el culo En lo que tardo en hacer quince temas Y yo se hace duro Ludo y mucho que ninguno tenga el orgullo Tan duro para ponerme en apuros No sigas, hay que me aburro, burro Cuando uso mis trucos, estrujo el jugo a mis crudos Un poco más de lo justo hasta llegar a este punto Por eso te gusto, no me arrugo Abriendo los puños y lucho Contra todo el mundo, sudo Cuando subo arriba, no subo a hacer bulto No me discuto, dame mis puntos Lo justo es lo justo Más de sesenta minutos de chico puro Mis temas uno tras uno te llevan hacia el final De un conjunto que cierran Llega antes de lo que piensas Ideas huyen en mi cabeza Hablan nuevas sorpresas Crínicas del Tógeno Esto no ha hecho más que empezar No se vayan amiguitos Que aún hay más Esto no es el final No se vayan amiguitos No se vayan amiguitos No se vayan amiguitos No se vayan amiguitos Así que se vayan a volver a decir No se vayan a leer án No se vayan amiguitos Te van amiguitos Gracias por ver el video. Comunicador, 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 comunicador. Siempre a tope con mi cues, por supuesto sigo siendo yo, el que sube el listón a tos, otro escalón, ¿queréis competición? Sigue el flow de mi show, Arti 2 and 2, ves lo fácil que es adaptarse a una base sin forzarse. En este arte tengo un máster, rap de desgaste, es lo que sale de tus baflos con mis frases, rap grande, es lo que hace este rape. Y conviene no olvidarse del mensaje, lo que hago es importante, ¿sabes? Porque sale de la calle y ahí es donde se mueven mis chavales. No soy más que nadie, mola tu flow, solo que el mío es mejor. Acéptalo, no me rabies, ¿no? No soy tu profesor, solo hago hip hop. Soy tu comunicador, 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 comunicador. Hay muchas cosas que aún no entiendo, ¿por qué me critican si hablo de negros? ¿No ven que tengo que hablar de lo que veo? ¿Qué mola más? ¿Tener éxito o merecerlo? ¿Por qué hablan así en los aeropuertos? Lo siento, yo no pierdo el tiempo haciéndole lo, leo y quiero que también lean mis negros. Porque un negro aquí, si nego es un negro menos, y ahora que hay medios, tenemos que exigir un respeto. Ah, que das más rap, ah, la banda que mua, ya, calidad y cantidad es mi señal, va, va. Paso de ser normal, sé lo que me gusta, hacer rap y juntarme con la chusma. Muerde almohadas, seré tu sopla nuca, si vivas que el Chojin se le ocurra, apieta el bulla. Que dos CDs se quedan cortos, pa' mis aventuras. Próxima parada, la luna, ya estás buscando combate. Conmigo los fiestiles, no olvides supervitaminarte e hipermineralizarte. Y aguantar este ritmo no es nada fácil. Crónicas del Chojin, segunda parte. Comunicador, 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 comunicador. Hola, y quiero mandar un saludo a mi soldado suyo al otro lado del Atlántico. Y a vosotros, pues nada, que nos volveremos a ver. Próximamente, volumen 3. ¡Suscríbete al canal!